6 pesos, el real a 3 pesos, el euro a 7, el chileno, no sé cómo estás, pero puedes dejar 5.000 chilenos, 1.000 chilenos a 9 pesos, ahí está, o 10 pesos, aplausos fuertes, vamos, ahora sí. 2 pesos, aplausos fuertes, vamos, ahora sí. 2 pesos, aplausos fuertes, vamos, ahora sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!